La Volpe La Volpe La Volpe Me falta unos 3-4 años Es decir, me falta mucho Pero todavía no Aparte puedo dar Y a ese que dijo que estaba Soleto Le doy cátedra Pero cátedra de acá a Japón Porque hablar Porque tiene un micrófono Y mandar al aficionado A ese Entonces cuando Todos hablaban de salir jugando Uno de los primeros que salí jugando Fui yo Pero estoy segurísimo Que soy un maestro En el sentido de la juventud Del joven De lo que le puedo enseñar al joven Vengo a Ofrecerle mi trabajo Mi experiencia Con gente joven Por eso tengo al Chiqui García A Martín Salcedo Porque hay nuevas metodologías de trabajo Ya no es como antes Hoy hay que trabajar mucho más Con la pelota Espacios reducidos Pero para eso tengo a la gente joven Y yo creo que Tendré mis 40-45 minutos En los entrenamientos En mi experiencia En poner un sistema de juego En conocer bien los jugadores En una disciplina táctica Que en eso siempre Insisto que voy a seguir trabajando Tratar de darle a la institución Algo muy importante La base de sus jugadores Como bien dijo Los jóvenes Es decir Para eso están las fuerzas básicas Y no sé Para qué los gastos Tratar de que Toluca sea uno de los equipos Que a futuro Sea la base de una selección Bueno pues ahí está La Volpe Ricardo Antonio La Volpe Para el Toluca Que está lleno de argentinos ¿Cuántos argentinos tiene el Toluca? Varios Tiene 6 o 7 Varios Sí ¿No? Varios A 3 puntos de zona de Liguilla A 3 puntos de zona de Liguilla Y tiene plantel Para buscar la calificación Entonces ¿Tú te tiras la puesta conmigo? Puede ser José Ramón Si me aceptas la comida Sí Acepto la comida Vamos juntos en esta La Volpe mete al Toluca A la Liguilla 10 mil dólares No me alcanza José Ramón Todavía Todavía Bueno 5 mil pesos 5 mil pesos Pero ¿Tú dices que no entra? No que sí Que sí Que sí La última Pero entonces tú Que no Él también que sí Él también que sí Pero es que tenemos una comida por fuera Otra O sea si ya me acepta la comida Otra comida por fuera Juego con él apuesta Ya el de mí Fue el de mí Así Así La última Versión de La Volpe Esa Estuvo a un minuto Contra Tigres De ser campeón de liga En el Volcán Universitario Vamos de acuerdo Un minuto Y el cabezazo de Dueñas No 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 Sí De acuerdo Pero ese día Un error de Ricardo Fue lo que echó al Al traste La posibilidad del título ¿Cuál? No te acuerdas Que se hizo de palabras con Guiñac Sí Y ahí vino la camarita Un gran Que injustamente Echan a gols Pero también me acuerdo De esa de gols Y de Zambuesa ¿Se acuerdan? También Zambuesa Yendo se expulsado De ese juego Zambuesa se fue expulsado Sí Pero bueno Se fue expulsado Pero todavía Y también te llevas Empata al final No muy bien Dueñas Y luego en los penales Nahuel Extraordinario A mí me parece La Volpe Fue un técnico Que ha dejado Una cierta escuela En México Hay que reconocerlo No han salido técnicos Muy brillantes Bueno el Piojo Quizá Miguel Herrera De la Campina No pero mira La Volpe Guzmán Que fue de la escuela De Ricardo Fue campeón con Santos El Profe Cruz Que fue de la escuela De La Volpe Fue campeón con Atlante El Piojo Que fue de la escuela De Ricardo Digo Él Para mí Para mí Hay muchos Que no están de acuerdo Conmigo El título Que obtiene El Alberto Jorge La verdad Es de Ricardo O sea En realidad Toma el equipo Wilson Granio Lati Y en la liguilla Y ahí deciden Hacer un cambio Porque él se va a la selección Pero el trabajo De la temporada Fue de Ricardo Y fue campeón Con Atlante Sí por supuesto Tiene cosas Muy interesantes Así como ha tenido Algunos momentos Difíciles Que le sucede Absoluta O le ha sucedido Y le sucederá A todos los técnicos Sí yo vi a La Volpe De la selección nacional En 2005 Jugando muy altamente Sí la confederación Fue muy buena El pico más alto Fue muy buena Para mí el mundial El mundial muy malo Exacto A ver Empató con Angola Cero O ya se nos olvidó No no claro Perdió con Portugal Y le ganó a Irán Con Argentina Como haya sido Quedó fuera Pero un muy buen juego Habrá que volver Habrá que volver Pero está bien Hablando de este Toluca A ti La Volpe No te gusta No 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 A ver yo le reconozco Su trabajo por supuesto Yo lo que digo Para este Toluca ¿Qué es lo que necesita Este Toluca? Como prioridad A lo dura No Que defienda bien Que defienda bien En 8 partidos Le han hecho 18 goles Le mete El Kansas City Le mete 3 El León le mete otros 3 Santos le mete 4 ¿Es el trabajo de Ricardo La Volpe La especialidad La defensa? No Yo digo que no No Bueno Trabaja muy bien De medio campo hacia adelante Sus equipos juegan Con pelota dominada Y demás Sí Yo lo que digo Es que este Toluca Requería otro tipo de técnico Un poquito No lo sé Ni me corresponde a mí Un tipo más Como el Checo Con un mayor Digamos Orden Orden defensivo Y mayor equilibrio Esa es a lo que me refiero Son muchos argentinos Y La Volpe tiene esa Identidad con el argentino ¿Cómo recuerdan a La Volpe En el fútbol argentino? ¿Cómo le recuerdan a La Volpe No, no, mal, mal Mal, mal Pésimo Allá en Argentina No, muy mal Mal, mal Maidana dice La Volpe sí La Volpe el que dirigía a Boca ¿No? El que perdió el título Cuando ya no tenía ganado El que después dirigió Creo que a Bansfield Y no le fue bien Porque así lo ven allá Yo te aseguro que esos argentinos Van a subir su juego con la Volpe Bueno, pues tiempo al tiempo Van a subir su juego Bueno, tiempo al tiempo A mí, honestamente Nosotros estamos para analizar Si califica, si no califica Bueno, claro, claro Mira, la realidad es que Esos argentinos Con un técnico argentino Hernán Cristante Ahora sí que dejaron mucho ¿No? Totalmente Claro Se lo comieron Se lo comieron Habrá que O ahí vino de alguna forma La presión de la directiva En la contracción Yo en su momento Di mi punto de vista Que me parecía ilógico Traer esa cantidad de jugadores Claro En la jornada 4 del torneo Vaya Con un equipo Que venía calificando Todos los torneos Rafa, ¿y por qué? Porque tenemos toda la vida Viendo el fútbol mexicano Y más allá de que digamos Si es muy bueno Regular o malo La adaptación al fútbol mexicano Es complicada Si llegas a la fecha 4 Mira, una cosa es Marconi Que llegó de Argentina Para hacer pretemporada Y se adaptó rápidamente Al fútbol mexicano Claro Que si llegas a la fecha 3 o 4 Pregúntale a Maidana Lo que le está costando a Maidana O a Mancuso Y a Mancuello Le está costando a Barrientos Mancuello, ¿no? Mancuello, Mancuello Gigliotti Otro argentino Barrientos no Barrientos ya venía Claro, lleva rato No, incluso Barrientos En algún momento Era indiscutible Lo mejor de Toluca Pero tenía 3 No, tenía 3 volantes Ahí que era Quiñones, Zambuesa Y Barrientos Más va a recuperar Zambuesa Sí Están Canelo No, ya está con Ah, ya se fue Ya se fue a Leones Veo argentinos Canelo Triverio Gigliotti Mancuello Barrientos Maidana Maidana García Maidana Tobio ¿Cuántos son? Sí, ya van 7 Como 7 Sí, sí Más la Volpe 8 Sí Bueno, el vestidor Con eso El tema De las fuerzas básicas Pues descártalo, ¿no? O sea, el poder aportar Jugadores de Toluca Para que sea la base De la selección Primero se tendrían que hacer titulares en Toluca Sí, claro Bueno, yo no lo veo tan difícil a la Volpe La Volpe es un técnico de experiencia No, calificar Un técnico que conoce No digo que vaya a ser campeón Pero Toluca va a mejorar Va a mejorar Sí, pero mira Y yo te lo dije rápidamente Ahorita Con nuestro compañero Marcelino Te lo dije antes de entrar Pero porque a mí El perfil El estilo La forma de ser De diseñar tácticamente De los equipos De Ricardo Me agrada Porque va muy Y yo comulgo mucho Con esa idea Trabajamos juntos Ahora Es cierto también Que el tema defensivo de Toluca Está francamente Bueno, sí En tema como decía Paco Que meterse al tema defensivo Bueno, bajó hasta el nivel de Salinas Que era Yo creo que junto con el Chaca El mejor lateral derecho Que había en México Bueno, vamos con Marcelino Y la presentación de La Volpe Allá en Toluca Marcelino Saludos José Ramón Amigos de los Capitanes En ESPN Fue presentado Por segunda ocasión Ricardo Antonio La Volpe Al frente de los Diablos Rojos Del Toluca La primera de ellas Hace casi 18 años En una etapa En la que Llevó a los Diablos Rojos A una semifinal Después Se vio Su periodo De mandato Interrumpido Por el llamado A selección nacional Sin embargo En aquel torneo Se recuerda mucho Por la forma En la que Cerró con Alberto Jorge Desde la banca Y La Volpe Desde la tribuna Para ganar el campeonato Frente al Morelia Con un José Cardoso Que anotó 29 goles Los tiempos han cambiado Hoy Ricardo Antonio La Volpe Se presenta nuevamente Como el director técnico De los Diablos Rojos Del Toluca Con la diferencia De que en esta ocasión No puede tener La pretemporada Que en el anterior proceso Que tuvo El diseñar El plantel Ahora hereda Un plantel Que viene con una mala racha Que ya salió de ella Este domingo Venciendo tres por uno Al Veracruz Pero que Se esperaba mucho más De este equipo Decía Francisco Zuinaga En la presentación De Ricardo Antonio La Volpe Que fue Al final Había dos finalistas Dos proyectos finalistas Que eran el de él Y el de José Manuel De la Torre Sin embargo El consejo directivo Del club deportivo Toluca Al final Determinó por unanimidad Que fuera Ricardo Antonio La Volpe Quien se hiciera cargo De este equipo A partir de este día Y hasta junio del dos mil veinte Que es el contrato Que tiene el entrenador argentino Que a partir del martes Estará trabajando ya Con el plantel El equipo Entrenó este día En Metepec Todavía sin la presencia De Ricardo Antonio La Volpe Quien estuvo En la presentación En el estadio Nemesio Diez Muy bien Marcelino Este ¿Cómo fue recibido La Volpe en Toluca? ¿Cómo lo sientes? Bien La directiva está ilusionada Es un hombre de casa Es un hombre al que conocen Hubo algunos miembros De la directiva Presentes En su primera comparecencia Ante los medios De comunicación Y hay ilusión Por parte De la directiva Del plantel Para tratar De salir Adelante De esta situación Hay que decirlo También pocos Jugadores Conocen A La Volpe De este plantel Está William Da Silva A quien dirigió En el América Está también Alexis Canelo Que por ahí Lo tuvo En un periodo corto En Chiapas Son quizá Los dos jugadores Los demás Me parece Que no Han tenido Una relación Tan cercana Con Ricardo Antonio La Volpe Llega con Rafael El Chiquis García Como su auxiliar Con Salcedo También como Entrenador de porteros Y con Puerta Como preparador físico Muy bien Marcelino Muchas gracias Bueno con Talavera También lo conoce ¿No? A Talavera No sé No sé Hace tantos años Sí no Lleva 10 años Talavera Talavera Cuando llegó A Toluca El titular Era Cristante Que se lesiona La rodilla Y es lo que le abre De alguna forma La oportunidad A Talavera Cristante Era un referente La Volpe Llegó a principios De la década Del 2000 2001 2002 Que se fue Para el 2003 Que ya se fue Con la selección Nacional La época de Cristante Sí Y habrá que esperar En el tema del trabajo Y el Chiqui Si es un Director técnico Joven Preparado Que apuntalará Muy bien La idea De Ricardo La Volpe Ahora Si es una frase Muy trillada Y que se utiliza Mucho Con los técnicos Que se presenta Para decir Y vamos a trabajarlos En fuerzas básicas Y va a ser la base De la selección Pues solamente serían Rodrigo Salinas Y Ríos El contención Pero Toluca Nunca ha sido La base De la selección Pero lo dijo La Volpe Él dice que quiere Trabajar con fuerzas básicas Y que quiere Que Toluca Sea la base De la selección Nacional Será dentro de 10 años Pero ahora no Bueno El hombre que debutó A Diego Lainas El hombre que Ricardo Antonio Y debutó a Diego Lainas A los 16 años Buena referencia Ahora Pero dicho Dicho aquí Por Ricardo Peláez Por recomendación De Ricardo Peláez Ok Seguramente Seguramente Si se lo dijo No se acuerdan Yo no estoy inventando Nada Fue lo que dijo Ricardo Peláez Ya de mentiras A mentiras Ya se pueden decir Muchos Toluca abre En Aguascalientes Este fin de semana Necaxa que juega Mañana en el Estadio Azteca Partido pendiente Contra América Se ha venido cayendo Correcto Vienen de perder Este fin de semana Contra Cruz Azul Y juegan mañana En el Azteca Contra el América El Necaxa El partido pendiente Su juego pendiente Y Toluca los visita En América Después de jugar Tamar en Morelia Tiene un partido pendiente Si el martes Lleva el tren Si Son octavos Son octavos Son la delilla Porque Tigres y Montaray Ya están yendo Claro Y León también Claro Clásico Regio Este fin de semana Clásico Regio Montaray y Tigres Correcto El mejor clásico de México José Ramón Caramba Si ¿En serio? Si Bueno vamos con Rebeca José Ramón Gracias por ver el video Gracias por ver el video